El alcalde del municipio de Arjona tomó la decisión de dejar en manos de la ciudadanía el futuro de las próximas fiestas de Corraleja. Luego de la polémica suscitada en torno a este tipo de celebraciones, dadas las escenas de maltrato animal y violencia que se han visto en las últimas fiestas, las opiniones están divididas entre quienes consideran que estas fiestas tradicionales deben continuar y quienes quieren terminar con este tipo de espectáculos que ponen en riesgo tanto la vida del animal como de las personas que se atreven a enfrentarse al toro sin ningún tipo de protección. En el programa Sin Tanta Parla de CNC, el líder cívico Wilson Jaimes analiza el tema y nos habla de la consulta del domingo. El gobierno municipal ha organizado la consulta ciudadana para determinar una sola pregunta cerrada para que el arjonero opine si está de acuerdo que se realicen o no las fiestas en Corralejas. La consulta se va a realizar el domingo 15 con la misma organización que cualquier elección popular, horario 8 o 4 de la tarde y se va a realizar en los 6 puntos de votación que normalmente se habilitan para elecciones populares. La consulta ciudadana cuenta con el respaldo de la Registraduría Nacional, para lo cual se han habilitado los 6 puestos de votación que funcionan en el municipio de Alcuna. Las fiestas patronales de esta población se realizan en el mes de marzo. La Gobernación de Bolívar también realizará una consulta ciudadana sobre el tema, en la cual los arjoneros también podrán participar.